La consulta del Dr. Escarabajo 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 muchísimo a todas, pero creo que es muy importante mencionar dos temas, dos cambios muy grandes que se han producido con esta pandemia, y serían desde luego la polarización de la sociedad, estamos muchísimo más divididos, nuestras opiniones son completamente contrarias ahora mismo, y yo creo que no sentimos la necesidad de diálogo, que creo que es algo que estaba más presente antes de la pandemia, y la dependencia de la tecnología por razones obvias, hemos estado en cuarentena, hemos tenido muchos más momentos de soledad, y al final ha sido una necesidad, nos ha mantenido conectadas y nos ha permitido, nos ha dado la oportunidad de apoyarnos las unas a las otras en estos momentos tan complicados, y desde luego la pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de todas vosotras, de algunas ha sacado más cosas malas que buenas, y de otras ha sacado más buenas, pero bueno todos hemos aprendido algo, a pesar de todo el sufrimiento y de todos los calvarios que hemos pasado. Bueno, para la gente que venga a vernos a los conciertos de Mucha Pepper, que sepáis que vamos a ir con toda la energía del mundo, tenemos muchísimas ganas, son los primeros conciertos grandes que damos, así que van a ser únicos, inigualables y desde luego super especiales. Así que nos vamos a asegurar de que lo paséis lo mejor posible, así que el que pueda venir, que venga, la que pueda venir, porque va a ser inigualable y vamos, una experiencia única, así que espero, espero que vengáis. Que hayan mujeres de altura que muestren, que en su existencia aquí se les encuentra, la verdadera hermosura. Aparte, esto tiene esa hermosura. Pues a ver, un libro, yo diría Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, una película, voy a ser una nerd y voy a decir legend, una canción, que difícil, la versión de Lean on Me de Aretha Franklin, un álbum, un nuevo álbum de Silk Sonic, un grupo solista, Anderson Pack, y una afición, yo diría que el patinar, en plan, en plan de estos sitios de patines de cuatro ruedas, no sé si tienen otro nombre, pero a mí me parece muy divertido, lo he descubierto aquí en Estados Unidos y me encanta. Así que esas son mis respuestas. Espero que no me odien. Por allí, por Segovia, le estás preguntando la pregunta de la comida a la vegana. Hace ocho años que no tomo ninguna de esas cosas, pero si tuviera que elegir, diría sopa castellana. Desde luego. Muy buenas, soy Pepper Solana, la cantante de Mucha Pepper, y quiero mandar un saludo a todos los seguidores, las seguidoras de Histéricas Grabaciones. Y bueno, deciros que tenemos muchos temas ya en Spotify, tenemos muchos vídeos en YouTube, así que ir a chequearlos, que les hemos puesto mucho amor. Y bueno, vamos a sacar cosas nuevas en breves, así que para enteraros de todas las novedades, podéis ir a nuestras redes sociales, somos Mucha Pepper en TikTok y en Instagram. Y bueno, tenemos dos conciertitos, el día 10 en la Sala Sol de Madrid y el día 15 de septiembre, los dos en septiembre, en la Sala Rat Matat de Barcelona. Así que si podéis pasaros, no os lo perdáis, que van a ser increíbles. Os mando un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!